Bien, atletas, descubramos la pista que hoy van a enfrentar. Inician en la plataforma. Tendrán una pelota en sus manos con la cual deberán hacer todo el recorrido. Primero pasará una línea de equilibrio en zig-zag con múltiples vallas, por abajo, por arriba. Llegan entonces a una palanca que al accionar elevará la rastrera, la atraviesan y se aproximan a una piscina que tendrá un puente. Lo atraviesan separando las bisagras centrales que deben botar hacia los costados. Empujan una plataforma y eso culmina la línea de equilibrio con los honguitos. La atraviesan pisándolos todos y llegan entonces a una nueva línea de equilibrio de aros, extremadamente inestable. La cruzan, llegan a la zona de lanzamiento, pueden botar la pelota que traían con ustedes, pique de vuelta hasta el puente. Allí encontrarán una nueva pelota, la agarran y culminan el resto del recorrido. Pasan el puente, pasan los honguitos y pasan los aros colgantes. Así llegan a la zona de lanzamiento, en donde deberán encestar cuatro pelotas. Tendrán tres vidas. Como saben, no hay estrategias, no hay selección de parejas. El azar determina el orden en el cual se van a enfrentar. Pero finalmente será todos contra todos y todas contra todas. Contra los habituales oponentes del equipo contrario y contra quienes han sido sus compañeros a lo largo de todo el proceso. Así que para empezar a vivir esto, por supuesto, solo me queda decirles, atletas a la cancha. Todo listo para la primera ronda de este juego personal por recompensa del primero en su especie. Ya se encuentran en la pista para inaugurar esta nueva etapa. ¡Melissa Peláez! Quien se enfrenta, según el azar, ha dictaminado con Gregoria Gómez. Atletas, listas en tres, dos, uno. Pasan las vallas por arriba, por abajo. También tienen que poner una plataforma en posición. Rastrera, se eleva primero la de Gregoria. La atraviesa, Melissa está por salir. Primera bisagra que se separa es de Gregoria. Melissa también está ya trabajando la segunda. Gregoria lanza la pelota hacia adelante. Melissa también puede hacerlo ahora. Para atravesar con mejor soporte los anillos colgantes. Melissa ya atraviesa y aquí viene el pique para ir de vuelta hacia la segunda pelota. Y repetir la segunda mitad del recorrido, aproximadamente. Una vez más en los honguitos, ambas atletas. Y una vez más lanzando la pelota para atravesar los anillos. Tres vidas tiene cada atleta a medida que vayan jugando y enfrentándose unos contra otros. Irán perdiendo sus vidas y así descubriremos quién logra ganar este juego por recompensa. Un hombre y una mujer. Empezaron con los lanzamientos. Gregoria encesta la primera pelota del juego de hoy. Aquí viene Melissa. Intento, todavía no. Segunda pelota encestada es también de Gregoria. Melissa está batallando para ubicar la primera. Tercera pelota. Melissa ya tiene una dentro. Y Gregoria ubica la cuarta pelota y gana esta ronda. En un minuto 39 segundos. Sale victoriosa y Melissa pierde una vida. Yo me caía mucho. Yo prefería hacerlo lento antes de estar cayendo. ¿Va mujer? Sí, va niña. Ah, si pasan dos de mujeres y después dos de hombres. Dos de hombres. O sea, que trae dos de mujeres y dos de hombres, ¿no? No sé, esta nueva etapa me tiene confundido. Ah, pues, madre, va hombre. Vamos a ver, hombre. Va hombre. Se siente muy rico la pista, menos eso. Y mira, me trajeron vejiga ya. Guau. Oh, carajo. Pasamos a la segunda ronda del día en Exatron Colombia. Primer juego personal por recompensa. Un viaje a Santo Domingo para disfrutar un concierto de Maluma. Es lo que está en juego. Ya en la pista, ahora para juego personal, Verónica Gutiérrez. ¿Quién se enfrenta contra Isabel Orozco? ¡Vamos! ¡Vamos, Liza! Atletas, listos en tres, dos, uno. Línea de equilibrio en zig-zag. Ambas empujan la plataforma y ya atraviesan ese punto culminado. Salen de la rastrera. Traen la primera pelota que deben ubicar en la zona de lanzamiento. Un momento previo a regresar y repetir parte del circuito. Unos cuantos honguitos por delante. Va Isabel, ya hace su lanzamiento. Es muy, muy inestable. Vimos la dificultad que tuvieron las atletas en la ronda anterior. Último anillo para ambas. Y pique para ir de vuelta en busca de la segunda pelota. ¡Uy, parejas entran una vez más al puente! ¡Tilminados los honguitos una vez más! Un resbalón. Verónica no alcanza a caer, no toca la arena, sigue en pie. Dos anillos más para Isabel, tres más para Verónica. Ya pica Isabel a hacer sus tiros. Ya llega Verónica también. Se preparan, llevan las pelotas hacia adelante. Verónica lanza, acierta. Verónica acierta la segunda, Isabel ya tiene una. Tercera en posición para Verónica. Isabel tiene dos. Y la cuarta de Verónica. Un minuto 31 segundos. Gana esta ronda. Mantiene sus vidas intactas, Isabel pierde una vida. Primera ronda masculina el día de hoy y también primera ronda que enfrenta a dos atletas que solían formar parte del mismo equipo. Eran del equipo de famosos y ellos son Emerson Rodríguez. ¿Quién se enfrenta contra Daniel Tirado? ¡Vamos, Dani, vamos! Atletas, listos en tres, dos, uno. Interesante, un duelo que nunca antes habíamos visto, no que recuerde. Emerson sale de la rastrera, ya se encuentra en el puente, sale tirado en este momento, última bisagra para Emerson. Emerson, Daniel también se encuentra ya en la última bisagra, regresa a hacer una corrección, no cayó la primera como debía. Eso está muy bien, estar pendiente de que las cosas estén hechas correctamente antes de seguir. Emerson ya da el pique de vuelta, pasa las pequeñas vallas semicirculares. Y aquí viene, importante ventaja que ha sacado de Daniel, está ya llegando al último obstáculo. Emerson resbala, se recompone, Daniel está entrando a los honguitos en este punto. Vemos claramente que es un obstáculo muy difícil, los aros colgantes, se redujo la diferencia entre Emerson y Daniel, dada la dificultad de los aros. Pero Emerson ya está preparándose para hacer sus lanzamientos, tirado está llegando. Emerson falla el primer tiro, llegó Daniel. Ahora sí, Emerson encesta uno, Daniel también. Segundo, en posición para Emerson, ya tiene dos bolas encestadas. Daniel tiene dos también, tercera para Emerson, va en busca de la pelota. Tercera para Daniel, el próximo encestar gana esta ronda, y es Emerson quien lo consigue. Y Emerson gana esta ronda en un minuto 31 segundos. Sus vidas se mantienen intactas y Daniel tirado pierde la primera.